Este vídeo es grosero y real, la edición es mala y es políticamente incorrecta, debido a su contenido le recomendamos que no lo vea. Bienvenidos a Libertad de lo que surja, esto es Coto de Caza Prore, porque las chorradas prores las cazamos al vuelo. Hace un tiempo hice un coto de caza sobre el programa Todes, en el que mencionaban los choripanes, y dije, ¿qué es eso? ¿Por qué están hablando de choripanes ahora mismo? No veo a qué viene, no entiendo. Os lo pregunté y mucha gente me explicó lo que significaban, pero es que ahora me ha llegado un vídeo de cómo está organizado todo esto, qué es en el fondo todo esto, y de verdad tenía que explicárselo al mundo entero porque es algo alucinante que está pasando allí en Argentina. Muchos me comentabais que era simplemente que el gobierno daba comida por asistir a las manifestaciones, pero es que no acaba ahí. El choripán consiste básicamente en un entramado que tiene el kirchnerismo, los seguidores de Kirchner y la propia Kirchner, para conseguir inflar manifestaciones. Es una manera de comprar a gente para que vaya a manifestaciones. En muchos casos se les da choripán a vagabundos, o se les promete comida, en la mayoría de casos choripanes, que es chorizo y pan, a vagabundos, gente sin hogar, gente que necesita alimentarse, que en Argentina hay muchos debido a ellos mismos, a Perón y a ellos mismos. Y con eso logran llenar sus propias manifestaciones, tanto cuando estaban en el gobierno como ahora que están en la oposición, porque realmente Macri está gobernando en minoría y todavía Kirchner controla mucho, y por ejemplo en municipios y en regiones también controla y llega a esto. Y saca el dinero de los contribuyentes para esto, pero es que no acaba aquí. Me han enviado un vídeo que es alucinante, que explica esto ya desde dentro, explicado por los mismos que dan el choripán, pero de forma mucho, mucho, mucho más corrupta. Ah, bueno, después que salga el plan de las mujeres, va a haber un plan para los menores, de 14 a 17 años, tanto nena como nele. Una platiza. También va a haber apoyo escolar, va a haber todo eso, ¿sí? Y para los hombres mayores de 18 años. Pero primero tienen que salir las mujeres. Vale, están hablando de unos planes de ayuda que está repartiendo el gobierno, con el dinero de los contribuyentes, para mujeres primero, luego niños, y ya por último si queda algo, pues para los hombres. O por lo menos entiendo que se están refiriendo a eso, ya que para los últimos ya los hombres. Pero está condicionado. Esto no solo... Tienes que hacer algo por el gobierno. No te lo dan así porque sí. Aquí está el grave problema, uno de los graves problemas que tiene Argentina ahora mismo. Sí, bueno. El día que ustedes no pueden movilizar, por un motivo X que sea muy importante, digamos, se les paga, porque ustedes ya van a estar cobrando, se les paga a una mujer para que esa mujer ocupe su asiento en el micro. Porque tiene que estar ocupado. Ahora si tú tienes un plan social, si tienes ayudas del gobierno, si tienes algún tipo de ayuda que te esté prestando el gobierno, o por lo menos las que da algún sitio relacionado con los Kirchner, tienes la obligación de ir a todas sus manifestaciones. Tienes que manifestarte a favor de Kirchner. ¿Vale? Y no lo digo yo. Ya veréis. Si no lo haces, tienes que avisar con antelación de no, perdona, no voy a poder ir a esta manifestación. Y entonces pagan a una mujer, tiene que ser mujer, no puedes sustituir tu nombre, tiene que ser una mujer, para que ocupe tu sitio en la manifestación. Tienen que contratar a... o sea, de verdad, contratan a alguien para hacer bulto, para estar en esa manifestación. Una de zapa, dos, tres, ya no. Se le da la baja. Eso es así. Si faltas tres veces, por el motivo que sea, el motivo que sea, ya he mencionado antes que era por algo importante, pues tres veces, por algo importante, estás con una enfermedad grave, lo que sea, y no puedes ir, te quitan las ayudas, te quitan las ayudas estatales, las ayudas del gobierno, fuera. Volaron. ¿Por qué? Porque no apoyas al gobierno, porque no estás en sus manifestaciones. Bueno, las movilizaciones son para posar a Tristín aquí. Las manifestaciones son para Kirchner. Todo esto es un entramado para que las manifestaciones a favor de Cristina Kirchner, de la oposición actual y del gobierno anterior, se llenen. Que haya gente condenada a tener que ir para llenar manifestaciones, para simular un apoyo a esta corruptela. Ya lo dicen abiertamente, esto es para Kirchner. Dice el público, para que vuelva. Dice, va a volver, por supuesto, va a volver. Va a volver una persona que está acusada de las mil y unas, de una corrupción impresionante, que ha pasado por la cárcel, que quieren encerrar en la cárcel, pero da igual, va a volver, porque de ahí dependen muchas subvenciones. Hay tal entramado en Argentina que a mucha gente le interesa que vuelva. Luego también mencionan, que esto ya es una hipótesis mía, que si tienes un problema, si vas a faltar, si tienes miedo a que te quiten esta subvención, esta ayuda, este dinero, si tienes miedo a todo eso, hablas con Ángeles o la jefa. La única que da la baja acá es ella, que es la jefa. ¿Hay algún inconveniente entre, supongamos, Ángeles, que es su referente, y una de ustedes? Bueno, Ángeles no las puede bajar. Sería que van a conversar la que tiene el problema, Ángeles y la jefa. Y ella ahí va a ver si le da la baja o no. Y bueno, negociáis, negociáis lo más limpiamente que pueda negociarse algo así, ¿no? Pero siempre con respeto hacia la señora Ángeles y la señora Ángeles hacia usted. ¿Sí? ¿Se entiende? Ella te puede dar permiso para faltar más, para que te alarguen así, porque sí, para que te alarguen la paga. Y pensamos que eso no produce ningún tipo de corrupción, pensamos que esta persona no está nadando en billetes, no lo sé, quizá no, quizá no, yo no tengo ninguna prueba, pero me huele muy, muy, muy mal. En serio, ¿quién se esperaba unas manifestaciones subvencionadas? ¿Quién se esperaba que pagasen o que extorsionasen con... ¿Tienes el paro? ¿Has trabajado durante años? ¿Tienes el paro? Pues ahora te lo quitamos porque no has ido a tres manifestaciones. Pues ahora te quitamos la paga por discapacidad porque no vas a las manifestaciones. No sé exactamente qué pagas y qué subvenciones y qué ayudas son las que se dan aquí, no creo que sean... Ahora mismo, ahora que no controlan todo el gobierno, no creo que sean todas, pero imaginaos lo que podrían haber sido o lo que fueron. Y que además, quien no tenga nada o vagabundos indigentes, se les da de comer con el dinero del contribuyente para que vayan a manifestaciones. O sea, a partir de ahora, cuando veáis una manifestación convocada en Argentina a favor de lo que sea, creos, creos poca cosa, creed en poco. No, yo no lo veo muy claro. Para mí es que esto es alucinante, la verdad. Y esos disturbios y esas locuras que se ven por Argentina, realmente, ¿de dónde salen? Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Recuerda que ahora tengo Patreon, ahora puedes colaborar con todo esto, ayudarme a que saque muchos más vídeos y que pueda dedicarme mucho más a esto. Y también tengo Paypal. O también puedes contribuir compartiendo esto, dando a me gusta, o contándole a quien te rodee toda esta locura que puedes llegar a ver aquí y que hay en el mundo. Así que muchas gracias por escucharme y nos vemos. Este vídeo es humor y parodia. Si le ha ofendido, toma la medicación que le ha dado el psiquiatra. Si le ha gustado, le recomendamos que se suscriba y le dé me gusta.